Esa es la tala, el terreno se ha ido a la mierda. Ya ha roto la unidad, ya la ha partido. La ha partido y ya está en el suelo, ya está tumbado. Ya, ya la ha roto, ya la ha roto. Mira el pedrolo tú. Hoy es la segunda, la ha roto.